Ay linda, talinda Ay linda, talinda Vamos al fandango A bailar esta gaita Bailemos la gaita De la flauta en mi gancho Yo con concha y jovo Tu corte y cortiño Yo con concha y jovo Tu corte y cortiño Yo pa' que te espema Vamos a quemar Una busigraco y otra macumba Después del fandango nos vamos a comer Sancocho mondongo Donde la negra iré Ay linda, talinda Ay hombre, talinda Vamos al fandango A bailar esta gaita Bailemos la gaita De la flauta en mi gancho Yo con concha y jovo Tu corte y cortiño Yo con concha y jovo Tu corte y cortiño Dos pa' que te espema Vamos a quemar Una busigraco y otra macumba Después del fandango nos vamos a comer Sancocho mondongo Donde la negra iré Jejeje 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 Música 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 Música